Míralas, mira que lindas que son Saben de todo un poco Ay, de todo un poco Todo aquello que te gusta, que te llena el corazón Las mejores entrevistas que te mueven De todo un poco Y ahora seguimos con Gisela Giles Ella es una life coach y a la vez también es escritora Gisela, ¿cómo estás? Hola Gloria, muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por aceptar esta invitación al show La verdad es que yo te sigo en Instagram Y todos los días pones algo que a mí me motiva Me alegra mucho Me dicen seguido que transformo la vida de muchas personas Con un pequeño mensaje, con una frase diaria Y eso me da más ganas de seguir haciendo mi trabajo Porque bueno, me doy cuenta que a mí me hace bien Porque estoy haciendo lo que me gusta Pero que también ayudo a muchas personas Que quizás hay cosas que las saben Pero que nadie se las recordó ese día Y necesitaba que alguien se las recuerde Es verdad Bueno, vamos a hablar un poquito acerca De tu libro que escribiste Que se llama Una cita en el piso 32 Cuéntame, ¿de dónde es el título? ¿Dónde nació la inspiración? ¿Qué es lo que podemos encontrar en este libro? El libro es un libro para que cada persona Se pueda hacer auto-coaching a sí misma O sea, quien no tiene ganas de asistir a un coach O quiere complementar el trabajo de un coach Quiere tener más información Puede leer el libro y va a encontrar Distintas herramientas de negociación De límites, de amor propio De consistencia en la vida O hay un montón de temas que atraviesan a las personas ¿Por qué se llama una cita en el piso 32? Cada capítulo enseña la herramienta A base de una experiencia Te invito a base de la narración A ir transportándote a un lugar Medio mágico, distinto Que te enseña de una manera muy fácil De lo que estoy hablando Después bajo la teoría Pero primero te lo enseño en un ejercicio Y en el primer capítulo Invito a cada uno A transportarse a un piso 32 Van subiendo las escaleras Van en el ascensor Llegan al piso 32 Y cuando llegan al piso 32 Descubren que no existe ninguna baranda Hay cornisa directo A base de la experiencia Del vértigo de la cornisa Todos aprenden a poner límites Oh, wow Bueno, la verdad es que eso es algo que No importa la edad que tengas Yo en lo personal también Estoy en el proceso de aprender A poner mis límites A ser responsable más De mí, ¿no? Una pregunta ¿Cuál vendría a ser la diferencia Entre un life coach Y un psicólogo? Bien Los coach Estamos muy centrados En el presente De las personas Lo que más me maravilla A mí del coaching Y por eso es que elijo Hacerlo desde el coaching Mi trabajo Con personas en uno a uno Es que los tiempos Cambiaron mucho Antes la velocidad De los tiempos Era más lenta Teníamos todos Más paciencia Estábamos más preparados A esperar Hoy respecto a la inmediatez En donde compro algo Por internet Y quiero que me llegue ya Y si me dicen que tarda 48 horas en llegar Me parece un montón Porque quiero que me llegue En dos horas En cinco horas O a la noche Todos estamos preparados Para tenerlos Con esa inmediatez El coaching Permite hacer Transformaciones Muy pronto Rápido En cada persona Para poder arreglar Situaciones de su vida Que permitan Transformarla rápidamente Claro está Que hay momentos De la vida En donde necesitamos La psicología Y hay momentos De la vida En donde necesitamos El coaching Cuando aparecen personas Que tienen temas Muy muy importantes Que trabajar Y bueno Vamos a la psicología Pero cuando necesitamos Tratar temas del presente Temas de No estoy feliz No estoy contenta Estoy estresada No me llevo bien Con mi pareja El que fuera El coaching Es una hermosa herramienta Excelente Bueno Gracias por explicarnos Qué viene a ser Lo que es el coaching Porque a veces Nosotros estamos Muy acostumbrados A decir Vamos al psicólogo Pero realmente Pero realmente Lo que necesitamos Es trabajar En nuestro presente Para nuestro futuro Y bueno Y con más Vamos a ir después Del corte Y vamos a seguir Entrevistando Y conversando Con Gisela Las entrevistas Que te mueven De todo un poco De todo un poco Hola yo soy Alondra Núñez A través de Telemundo Indie Y hoy estoy Súper emocionada De tener a la dueña De Bellísima Estetik Aquí con nosotros Isabel Rosales ¿Cómo te encuentras? Hola Me encuentro bien ¿Y tú Alondra? ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias Pero cuéntanos ¿Qué es Bellísima Estetik? Bellísima Estetik Es un estudio De belleza Donde puedes venir A seleccionar Una cantidad De servicios Para las mujeres Qué bueno Está muy bien ¿Y cómo empezaste Ese negocio? Este negocio Comenzó Con una idea De empezando Con extensiones De pestañas Me interesó Saber mucho Sobre ese tipo De servicios Entonces me puse A buscar más Información Y me encontré Con una página Que hablaba De depilación De cuerpo completo Me interesó Más Entonces decidí Seguir Esas A esas páginas Y perseguí En convertirme En una esteticista Qué bueno ¿Y cuáles son Todos los servicios Que ofreces? Porque me imagino Que haces muchas cosas Sí La variedad De servicios Que tenemos Es entre Depilación De cuerpo completo Tenemos Extensiones De pestañas Levantamientos De pestañas Laminación De pestañas Tintes De pestañas Y de ceja Tenemos Bastantes Otros servicios Como faciales Y tenemos Una estilista Que está En nuestro local Donde ella Se educa En En respeto Todo a lo del cabello Sí Me doy cuenta Porque ella Es la que me hizo El cabello Y la verdad Que sí Lo hace muy bien Sí Te quedo Muy bonito Pero cuéntanos Porque usa cera ¿Verdad? Para depilar Sí Uso cera Elástica ¿Y cuáles son Los beneficios De la cera? O sea ¿Por qué una persona Debería de usar cera En vez de cualquier otra cosa? Los beneficios De la cera Es El vello Es removido De la raíz Entonces Cuando empieza El crecimiento Empieza a disminuir La cantidad Del vello Que sale Y también El tiempo Que dura Tu piel suave Entonces Aproximadamente Se tarda De tres A cuatro semanas En salir El vello Porque Lo sacas De la raíz Entonces Eso ayuda Con Muchos Beneficios Con tu piel Tenerla más suave También Podemos depilar Desde Las cejas Hasta el bigote Hasta piernas Brazos Como áreas Más íntimas Todo lo que Se tenga vello Y se quiera Remover Qué bueno Y cuéntanos ¿Cuánto temprano Puede empezar A depilar o no? Podemos empezar A la edad De quince años Cuando el cuerpo Empieza a cambiar La pubertad Básicamente Cuando eso Empieza El vello Está apenas Empezando Entonces No No está Grueso No se va No se va A tener Que necesitar Rasurar Y es Mucho mejor Los beneficios Cuando empiezas Más joven Sí, está bueno Porque así Desde el principio Nunca va a crecer Tanto como Una señora Ya grande Sí Y aparte De que nunca Vas a tocar El rastrillo Entonces El vello Nunca va Engruesar O nunca Se va a hacer La piel fea O a veces Empiezan A crear Bastantes cosas Con eso Sí, sí Te entiendo Las mejores Entrevistas Que te mueven De todo un poco